Cuando me di cuenta de que Mariana Franco en realidad era gaviota, mi vida se llenó de dicha. Pero después todo cambió. Y ahora me estoy consumiendo por los celos. ¿Pero qué te dice ella? ¿Dónde quedó ese amor tan grande que se juraron? Es que ella estaba muy decepcionada porque yo me casé con Isadora. Bueno, pero eso ya no tiene remedio. Mira, Isadora, en cuanto se sienta dispuesta se va a ir a ver al doctor para aplicarse la inseminación. Ay, no, eso es una estupidez, Rodrigo. Pero es que tengo que dejar de perseguir a gaviota, ¿no? No encuentro otro petexto más que teniendo un hijo con Isadora. A ver, dime una cosa. ¿Gaviota sale con alguien? Claro que sí. Por supuesto que sí. Es un italiano. Odio pensar que tiene un amante, por supuesto. ¿Y por qué estás tan seguro de eso? ¿Te lo dijo ella? Porque yo los vi, Daniela, yo los vi. A ver, tú dime, ¿qué pensarías de un hombre que te viene a buscar a tu trabajo, que te trae flores, te escribe recaditos, frases amorosas, que además después te lleva a tu departamento y hasta la portera lo carabanea todo el tiempo? Bueno, hermanito, pero eso no quiere decir que ellos a fuerza tengan una relación amorosa. ¿Y entonces qué quiere decir? Que ella cada que sale con él se arregla muy bella, muy hermosa, y lo anda abrazando, lo anda besando, y cuando el tipo llega a su casa, entra como si fuera la de él. Bueno, igual es un novio de maneras. ¿Cómo crees que van a ser novios? Ahí no hay ningún noviazgo, no sé a ti el partir. Ellos son amantes. No te ateleres a sacar las conclusiones, Rodrigo. ¡Se está acostando con él! ¿Y quién sabe con cuántos otros? Oh, ya está, ya está, no se puede hablar. ¡Ya está! Tú habías ido a los cocteles como yo voy con ella. Todos los hombres la rodean, le hablan bonito, le coquetean, y ella les responde, les sonríe. Además, su agenda está llena de puros números telefónicos, de puros hombres. Es que ella no es gaviota. Se convirtió en Mariana Franco. Una mujer de muchas clases, de mucha educación, de sociedad. ¿Sabe lo que estoy pensando? La vida se me quiebra en mil pedazos, cuando tus recuerdos me atormentan la razón. No fueron tus besos, que desataron la pasión, que llevo dentro, que hacen arquear mi corazón. Ay, mi amor. Te amo. Si supieras... Si supieras cuánto te amo, Rodrigo. Gaviota ha transformado mi vida en un infierno de celos. Es una mujer mala, es una mujer... Ya, 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 párale, párale, Israel, párale. Ya, suficiente. Demasiado especho por hoy, ¿no? ¿La verdad que los celos te hacen decir unas hartas tonterías? Sabes perfectamente que lo que dijiste, gaviota, es mentira. Pues mentira o no, me está arrastrando a un abismo de desesperación, de locura, de... Tengo que buscar algo de qué agarrarme para no caer. Tener un hijo con Isadora no es algo, Rodrigo. Ya cometiste la estupidez de casarte. No te vuelvas a equivocar. Además, utilizar un bebé para liberarte de un amor no correspondido no es justo. Gabrieta me ha demostrado que no me ama. ¿Sabes lo que hizo? Me devolvió el reloj que yo le di. Y me dijo que ya no me amaba. Hermanito, yo te adoro. Pero poniéndome en sus zapatos debe ser muy difícil que el hombre de tu vida esté casado. Yo lo que creo es que con su actitud se defiende del verdadero amor que siente por ti. Pero si yo la amo. Si le dije que me voy a divorciar para casarme con ella. Sí, pero amor es un hecho, Rodrigo. No buenas razones. Habla con Gabrieta. Por una vez hazme caso. Habla con ella y pregúntale si el italiano es de su pareja o no. Pero si ella... Ella no quiere ni que le pregunte de su vida personal. Ay, Rodrigo, Rodrigo. Mira, yo me tengo que ir hoy mismo a Nueva York. Sí. Pero me voy preocupada. Ya una vez diste un paso en falso y ambos sufrieron. No te vuelvas a equivocar. Porque eso podría terminar con su amor. Piénsalo, sí. Te quiero. Yo también te quiero mucho. Créeme. Debes tener cuidado con Rodrigo y Mariana. Y nada más, no me quieras calentar la cabeza. Tú sabes que mi única rival es la gaviota. Mis amigas están muy impresionadas. Porque en todas las reuniones sociales los han visto juntos.